El solcito nos hizo una guiñada, pero nos traicionó. No, no, ¿cómo anda? El sol es descumplidor, pero hoy anduvo esquivo. No lo suficiente. No, no lo suficiente. Y últimamente anda con poca fuerza, yo me estoy empezando a preocupar. Ayer salió, nos engolosinó a todos. Mira, lluvias ahora ya está medio, mañana lluvias, el viernes mejora y el sábado vuelve la lluvia. Hasta el domingo... Tengo una cuchipanda el sábado, ¿eh? Pero bajo techo. Y bueno, no, pero era más lindo afuera. No, al aire libre no, frío, invierno, humedad, lluvia, no. A menos que la deje para el domingo de tarde. Está, eso te lo está, está. Aún así vamos a seguir adelante y hay que trabajar y con más razón. Está con nosotros y le agradecemos mucho el diputado Rubio. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. En estantes lo integramos al contenido periodístico. Ahora permítanos salir de aquí de nuestro estudio y adelantar el primer móvil de nuestra compañera Magdalena Correa. Ustedes saben que se lleva adelante con profunda preocupación la investigación en torno a la situación que generó la muerte del joven Gonzalo González en el supermercado disco de la avenida 8 de octubre y Garibaldi. En circunstancias que se investigan debió subir a una parte muy alta, cayó del techo, en principio hablándose de una gotera que le habrían indicado que tenía que subir. No tenía ningún tipo de protección. ¿A quién corresponde la responsabilidad? Dado que es una empresa que tercerizaba el supermercado disco, el mismo queda fuera de toda responsabilidad. No es así. En fin, vamos a profundizar porque es un tema que por cierto nos preocupa a todos. Magdalena, bienvenida. Muchas gracias, María Inés, Gerardo, el resto del equipo y los televidentes también. Muy buenas tardes. A esta hora ya se normalizaron las tareas en lo que tiene que ver con la construcción. El Zunca llevó adelante un paro de 9 a 13 horas, un paro general parcial a nivel nacional. Y lo que mencionábamos, ya se retomaron las tareas por estas horas. Están a la espera también de lo que será este informe a nivel judicial y también del Ministerio de Trabajo, que aún no se conoce concretamente cuando estará disponible para el sindicato. Buenas tardes, Sábado. Sí, buenas tardes a la audiencia y, bueno, indudablemente a la gente del piso. No, nosotros, indudablemente que estamos preocupados por una serie de situaciones que se vieron en el último tiempo, en la cual hemos pedido y estamos pidiendo el informe al Ministerio de Trabajo, ¿no?, sobre las investigaciones de este accidente jodido que hubieron en el último momento, ¿no? Indudablemente que este trabajador, no precisamente del supermercado de disco, ya esta empresa no era, en estos días, no era el primer accidente que tiene. O sea, tuvo un accidente días atrás, dos días antes de este que hubo el trabajador que muere, el compañero Gonzalo, en la cual también en un supermercado, en la zona de Pocito, termina habiendo, cayéndose un par de trabajadores que estaban ahí quedando un video, dicho sea de paso, circulando, ¿no? Yo lo he consultado, si era de acá efectivamente, porque se escuchaba la voz distorsionada de la persona que estaba grabando. Concretamente ahí se ve una situación de varios trabajadores, no solo los que terminan lesionados, sino el peligro de quienes estaban prácticamente al borde de una pared muy alta. Sí, ahí habían dos trabajadores en un pretil y otros tres que estaban arriba de un andamio. Los que caen precisamente no son los que están en el pretil, caen los que están en el andamio. Y bueno, por suerte no hubo lesiones graves, pero sí es cierto que llegó la Inspección General de Trabajo, la Inspección General de Trabajo clausuró ahí parcialmente, no creo que haya levantado de nada por el tiro, pero bueno, este tipo de cosas que venimos denunciando permanentemente, y bueno, le pedimos un poco más al Ministerio de Trabajo, bueno, de tomar algunas acciones concretas, que no solamente con observaciones o con suspensiones o clausuras parciales terminamos solucionando estos temas. Nosotros hemos apuntado fuertemente a lo que era la salud, la seguridad de los trabajadores desde allá hace unos cuantos años, hemos avanzado mucho, con un par de normas que salieron, la Ley de Responsabilidad Empresarial, para los trabajadores de la Construcción el Decreto 125, que es muy amplio y que abarca un montón de situaciones y condiciones de trabajo, pero bien, todavía seguimos estando cortos porque todavía sigue habiendo este tipo de empresas que, bueno, que siguen incumpliendo todas las normas y, bueno, pasando por arriba todas las condiciones de trabajo. Y para nosotros lo importante es que estos hechos puntuales nos queden impunes. Nosotros recordamos, hace unos días atrás, un trabajador que, bueno, que sufre un accidente por una máquina en una cerradera en Ribera, donde los trabajadores estuvieron parados, tuvieron que levantarla, medían, ponerse a trabajar, porque no había una claridad misma de la propia Inspección General de Trabajo. Y esto, para nosotros, también es un hecho concreto, que debe tomar más acciones concretas del Ministerio de Trabajo, porque también que en ese cerradero, años atrás, también un trabajador, o sea, parecía la misma situación de accidente, que esto le mutiló parte de la paleta del cuerpo, el brazo le arrancó, bueno, un trabajador casi en la misma característica sufría lo mismo. Nosotros creemos que el Ministerio de Trabajo, nos parece a nosotros, debería ya ir viendo, ¿no?, un departamento para investigar los accidentes, todos los accidentes de enfermedades profesionales causadas por el trabajo, de la misma forma que hace poco tiempo atrás, con el fuerte empuje que hubo con trabajadores, o sea, con ciudadanos que venían de otros países, ciudadanos inmigrantes, colocar un departamento para asesorar. Y eso, bueno, creemos que hay, tiene que haber un departamento también, ¿no?, que investigue los accidentes, las enfermedades profesionales causadas por el trabajo acá en el país. No puede quedar más impune, hay varios hechos puntuales que, bueno, que están quedando como que, bueno, una clausura, o sea, no sé, una... ¿Tienen más investigación, pero también más denuncias, más qué? No, nosotros lo que pedimos es, no solamente que se investigue estos hechos, que si no, que tome acciones concretas, en este caso, el Ministerio de Trabajo, ¿no?, las acciones concretas, que, bueno, no sé, nosotros hace unos años atrás discutíamos, peleábamos por una ley de responsabilidad penal empresarial, ¿no?, en la cual es cierto que no hay mucha denuncia por esta ley, pero es cierto que esta ley ha ayudado mucho, pero siguen habiendo, o sea, empresas o empresarios que trabajan de la misma forma de siempre, de la forma de la clandestinidad, la que evaden un montón de cuestiones, pasan por encima las normativas, todas esas cuestiones, bueno, nosotros creemos que hoy, ¿no?, la Inspección General de Trabajo dé alguna señal clara, ¿no?, en la cual estos hechos no queden como una clausura, o no queden como una clausura parcial, o no queden como una sanción económica. Abad, concretamente con esta empresa de la que hacíamos mención, pertenecía a este trabajador que falleció hace algunos días, allí en el supermercado Disco 8 de Octubre y Garibaldi, es la misma empresa del video que está circulando en redes sociales, si no me equivoco, ¿no? Esta empresa hace mantenimiento para el supermercado Disco, Paellán y otros supermercados de votos y otros que, bueno, que están en la plaza en nuestro país, ¿no? Y es cierto que... ¿Qué acciones se tomaron contra esa empresa, concretamente? ¿Qué tipo de denuncias? ¿El Zunca las hizo? ¿El Ministerio de Trabajo? No, ahí nosotros denunciamos algunos hechos, ¿no?, que pasaba con esta empresa. O sea, en el caso de... Ha andado un video circulando, se denunció la inspección de trabajo, la inspección general de trabajo llegó, bueno, ahí sancionó, clasuró parcialmente, pero bien, o sea, estos hechos todavía no ha habido todavía un resultado de la investigación del Ministerio de Trabajo y mucho menos con esto del accidente de este fatal que fue hace poco día atrás, cuestión del viernes, ¿no?, nos desayunamos con todo esto, donde todavía hasta hace un día y un poco más atrás, un día y medio atrás, no sabíamos todavía en qué sector de actividades pertenecía a este trabajador. Si bien, este, era un trabajador que estaba en forma, este, estaba solo, fue a bichar un reclamo puntual que le hacían en ese lugar de trabajo a la empresa esta, no sabíamos si era un trabajador de mantenimiento del disco o era un trabajador de una empresa constructora. Y bueno, resulta que sí que era una empresa constructora y, bueno, era un trabajador de la construcción. Abade, le agradecemos este contacto con La Tarde en Casa. Estaremos aguardando también lo que surja a partir de esta investigación, tanto judicial como del Ministerio de Trabajo. Bueno, estábamos, buenas tardes la audiencia ahí. Seguimos con ustedes. Muchas gracias, Magdalena. Es un tema especialmente provocativo a la hora de generar investigaciones profundas. Así que vamos a seguir trabajando. Y además con la sospecha, casi convicción, de que no fue propiamente un accidente. Porque, por lo que se dice, no lo sabemos, pero era una empresa que ya tenía, bueno, que no solo, no tributaba por este trabajador en particular, sino que tenía otros hechos similares de falta de criterio de seguridad en su haber, de condiciones de seguridad más que de criterio. Les prometemos seguir trabajando en esa línea de investigación. Ahora, como les decíamos, le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia a el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, con nosotros. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria y sumarme al dolor de este acontecimiento y el repudio a una actitud tan, tan insensible de una empresa que es incapaz de cerrar las puertas con un trabajador muerto ahí adentro. Me parece inverosímil y absolutamente repudiable. Sí, absolutamente. Es una situación que además tenemos que tener claro porque como la empresa era subcontratada, parece que la responsabilidad se licúa allí. Es el problema de las tercerizaciones. El problema de las tercerizaciones. Y está bueno que los parlamentarios tengan esta mirada atenta sobre estas cosas. Porque en definitiva son los que pueden ayudar a evitar que se concreten situaciones similares. Lo estamos invitando porque comenzó esta semana, este lunes, es la investigación de la denominada estafa alfonasa. Acá la EFE parece que se impone, se investiga en un conjunto de irregularidades en afiliaciones a mutualistas. Recordemos, en el año 2007 se generó toda una corrida mediática en torno a rastreo de situaciones e investigaciones. Generó entonces más de 30 procesados por la justicia. Pero bueno, esta semana empezaron los diputados a investigarla en comisión. Exactamente. Empezamos, la denuncia que yo presenté que permitió conformar la investigadora implicaba la investigación sobre la gestión de hace 2008 hasta ahora y la llamada estafa alfonasa. En aquel momento estaba en pleno desarrollo mediático esa parte de la estafa que involucraba a empresas, a un grupo mafioso, más de un grupo mafioso, que generaba afiliaciones truchas. Exacto. Montaban una empresa, iban a un lugar, anotaban a la gente, le pedían la identidad, se inscribían como empresa del BPS, no aportaban nunca, pero durante tres meses esos trabajadores estaban afiliados alfonasa y el BPS le pagaba a cada mutualista, a la mutualista de la que estaban afiliados, la cápita. El BPS, por lo que nos informan, durante tres meses aporta la contribución al trabajador como un elemento de protección al trabajador. A los tres meses esa empresa se daba de baja y aparecía otra. Bueno, esto estuvo en la justicia, se investigó, hay 32, 33 procesados, pero toda una parte de la llamada estafa de fonasa. En esta parte aparecen particulares, una organización delictiva vinculada a prestadores de salud, a mutualistas, necesariamente. Vinculada, allí, bueno, fue notorio, hubo hasta algunos jerarcas de mutualistas que terminaban procesados. Y aquí uno lo que puede adjudicar es una falta de control importante de la parte del BPS que debe controlar la afiliación de empresas, porque con el nivel de informatización que hay hoy, cuando se repiten los mismos funcionarios en empresas que cierran sucesivamente y que durante tres meses no aportan un peso, daría para empezar a sospechar. Pero ahí lo que faltó fue control. Pero ahora empezamos a analizar otro aspecto de la estafa de fonasa que nos parece mucho más grande y mucho más grave. A ver. Que tiene que ver con... también con afiliaciones irregulares a prestadores de salud, pero cuya operativa partía desde adentro mismo del BPS. Pongamos un ejemplo concreto. Sí. Cuando existía... Bueno, por eso además fue que se cerró el corralito... Ahora no hay corralito mutual, ahora no se abre el corralito mutual. Claro, lo cerraron las autoridades de la salud porque querían, bueno... Ver cómo se reguló. Querían evitar que se volviera a repetir eso. Cuando saldría el corralito quedaban cientos de miles de personas liberadas del cambio de prestador de salud. ¿Cómo dice la ley que debe efectuarse el cambio? Voluntariamente, por la persona que en presencia tiene que ir a una sede del prestador de salud al que quiere afiliarse, llenar un formulario, firmar, fotocopia de cédula. Ese es el procedimiento legal. Pero, ¿qué pasaba? Y esto toma estado de conocimiento interno en el BPS cuando asume como jefa del departamento de afiliaciones la persona que ayer fue a denunciar y se encuentra que empiezan a desfilar por su despacho gente que dice, mire, yo estaba afiliado a tal mutualista, me fui a atender y no estoy más. Dicen que pertenezco a otra. Yo nunca me cambié. ¿Cómo es esto? Entonces, se empieza a reastrear y se encuentra que esa situación no era de ahora, venía de años atrás. No sé si del mismo en el inicio del FONASAN, pero bueno, años atrás. Pero, ¿qué pasaba dentro del BPS? Que cuando llegaba esta gente, que no son tres ni cuatro, estamos hablando de miles de denuncias, ¿no? No se caratulaba eso como denuncia, se caratulaba como cambio de prestador. Entonces, cambio de prestador... Sí, es una vaguedad. Una vaguedad. El mundo en sus alrededores. Esta funcionaria que es jefa, tiene un cargo... Por concurso. Por concurso. Y funcionaria de carrera, además, por lo que ha averiguado, una funcionaria muy respetada, una mujer de una gran trayectoria. Ella llegó y se encontró con esta situación. ¿Cuál es este tema? O sea que hubo de cientos, no sabemos cuántas, denuncias de particulares... Que no fueron denuncias. Pero, ¿quién caratula? ¿Algún funcionario? ¿Alguien desde la... Esta oficina, a donde ella llega como jefa, después de un tiempo que estaba céfala, que tenía subrogantes, que tal. Entonces, ¿qué pasaba? Que es lo que empieza... Empezamos a desentrañar. ¿Cuánto hay una denuncia? Si es denuncia, como se caratula... Ahora se está caratulando de que esta persona llega, eso va a la Junaza. Y la Junaza tomó la denuncia y debe investigar al prestador de salud y debe mutar. Cosa que la Junaza no está haciendo, no estaba haciendo. O sea, desde 2015 que llegó esta funcionaria a la jefatura... Empieza a tramitarse... Como denuncia. Como denuncia. O sea que le ha derivado de la Junaza cientos también. Bueno, con no pocos problemas. Por ejemplo, que... Este... Por quejas de la Junaza esta funcionaria no se puede comunicar más directamente a la Junaza. Lo hace un becario. Ella es la jefa de la sesión. Con otros problemas internos, cuando empieza todo este proceso de denuncias... Pero ¿por qué la Junaza no quiere recibir las llamadas de la señora si la señora fue la que denunció la situación como irregular? Tendremos que preguntarle a la Junaza. Volvemos luego de una breve pausa. No creo que tenga esa respuesta. Pero sí queda planteada la pregunta en instantes. ¡Suscríbete al canal!